El presidente estadounidense Donald Trump tuiteó este sábado que México debe tomar control sobre el gran problema que representan los traficantes de drogas. El mandatario acompañó su mensaje con un reporte del grupo judicial WASH, en el que se menciona que los traficantes de droga mexicanos son realmente audaces. Un túnel transfronterizo descubierto por las autoridades de Estados Unidos desemboca en un almacén de San Diego, al lado de un concurrido puerto de entrada de las oficinas de la aduana y protección fronteriza. El almacén del sur de California es atendido por inmigrantes, a pesar de que se cuenta a metros un cruce fronterizo agitado con agentes federales durante todo el día. De acuerdo con ese mismo reporte, hubo un aumento significativo en los túneles de contrabando mexicanos luego de que Trump aumentó la seguridad fronteriza en el 2017.